Bueno, vamos a ver por dónde íbamos Nos iba mostrando para intentar llamarle A ver si viene, ¿vale? Nos estaba mostrando la casa Nos había dicho que tenía hijos Pero me habías dicho que tenía 52 hijos Vamos, todo un equipo de fútbol Y una división entera Sí, que había querido de pronto estar más pendiente de los hijos Y no ser como tan despegado De pronto cuando él se refiere a despegado Es porque esos 52 hijos fueron muchas mujeres Eso no me lo enseña, no soy capaz de verlo, ¿vale? Sí que veía que con la mujer con la que me estaba enseñando la escena No tenía como mucho trato, era muy despegado Con la que vivía No te lo sé decir Si ya tuvo varias, eso aparte no la estoy viendo Él le hacía alusión a tanto hijo Tanto que era un poco despegado como de la familia Que sí que tuvo muchos hijos Pero que había sido muy despegado Y que ahora lo sentía Me dice como que incluso alguna vez Que su carácter que era a veces Como que a veces tenía también un carácter fuerte Como para imponerse o decir algo Para que Como poner un poco de respeto Que a veces que se portaba también Con un carácter un poco fuerte Que pudo herir a gente A familiares con la voz Con la palabra Y que desde ahí Pues que desde aquí arriba Pues que pide perdón Por esos momentos Que él ha tomado ahora conciencia Y que lo siente de verdad Como que le hubiese gustado Pues eso, disfrutar un poco más de la familia En vez de pues evadirse Es como me muestra Como que él se evadía Intentaba evadirse No me está llegando nada más Que lo siente, lo siente Y es que no me está llegando nada más Lo siento Se está debilitando así el canal Y no me llega nada más Vale, no, tranquila Muchas gracias Nada, a ti Gracias Un beso Bueno, gracias Gracias Le decimos adiós, ¿vale? Adiós Gracias a todos tus guías Y maestros Y seres queridos Por toda la información recibida Gracias Voy a intentar una última, ¿vale? A ver si soy capaz Melisa ¿Me desactivas por favor, Miguel? El audio Ya lo desactivé Vale, pero sigues hablando Vale Gracias, ya Buenas tardes A ver Melisa Espera, que me tengo que anclar Yo también Espera Anclaje Espera Eliminar Anclaje Espérate Melisa Espera un momentito Que yo con el zoom Voy un poquito A mi ritmo De hecho No me está ni obedeciendo ¿Vale? Es que Tengo que intentar Ver a las dos A ver Vista Voy a intentarlo de nuevo Que no lo estoy haciendo bien ¿Vale? Porque tengo que conseguir Que estemos las dos A ver ¿Dónde estás Melisa? Que no te ve ahora Vale Te veo Añadir anclaje Y ahora Perfecto Ahora estamos las dos ¿Vale? Bien Te veo bien Espera Que desconecte con él Y haga la conexión contigo ¿Qué tal? ¿Tienes muchos familiares fallecidos? ¿O no? No Bueno Vamos a ver Quién va apareciendo Vamos a ver Mira Nos sale el sol Por lado materno ¿Tienes familiares? ¿Tienes alguna mujer? ¿Tienes alguna señora? Va apareciendo por ese lado Con pelo corto Y Como con algún rizito La veo con el pelo Con algo de volumen No rizo exactamente Pero con algo de volumen Con un hop-hop quizás No sé Me le muestra No el pelo pegado Sino que Algo Energía de abuela Puede ser Energía materna Energía materna ¿No? Claro materno Energía Ahí volaba Meternas Ella A ver Es que la había sentado En una silla Tenía problemas de movilidad Pero la veo como tejiendo O haciendo algo de Hacía algo de labores Tejía o hacía algo Con las manos Es que me mueven las manos ¿Eh? No Hablaba mucho Con las manos Quizás La veo haciendo cosas Con las manos O sea Como que Gesticulaba con las manos A lo mejor es eso Era una persona agradable Me siento como una persona agradable Hablando Cariño Con mucho cara Espera Calla Es que la veo hablando Sí que la veo hablando Me dice como que sufrió mucho Por su estado de salud Por las piernas O por lo que sea Como que sufrió ahí Y que como que eso Le enració un poco el carácter Que cuando ella se encontraba mal Que era cuando ella Más genio sacaba Que le llegaba Al alma El dolor Sí Dolor y rabia Me dice Dolor y rabia Como que se estaba Quejando constantemente Como si fuese Como una víctima Que se quejaba Constantemente Vaya que sí Ya sé quién es Perfectamente Ay Ay Como si fuese Una alma Lastimera Ay Un alma En pena Me dice como que Ella no quería llamar Que ahora que lo ve Como que era como una forma De llamar también la atención Para que estuvieses como Un poco pendiente de ella Como que siente haber Daros tanta guerra Esta Reclamando vuestra atención Reclamando vuestra atención Constantemente Pero que era como que se sentía sola Y no le gustaba sentirse sola Me dice eso Que no le gustaba sentirse sola Tal cual Lo repito Lo repito yo otra vez Me gusta también como si se echase alguna mantita O algo por las piernas Alguna vez Sí Sí ¿Eras tú como su nieta preferida? Queda feo decirlo Pero es decir Me lo muestra claramente Me lo muestra claramente Sí Como que eres un encanto Que le gustaba verte Y que ya no sabía Qué hacer para llamar tu atención Que en cuanto te veía Que como que te estaba llamando Es como lo que me muestra De cada vez que te veía Aparecía por ahí ¡Bumba! Me muestra la sala Veo la sala donde ya estaba Y no sé La veo como que aunque hubiese una tele O algo Que ya no Que no le hacía como mucho caso Que ya estaba más pendiente De la gente alrededor Sí ¿No? Puede ser Sí Pues sí O sea como Sí Sí Te vuelvo a decir lo mismo Como que era su flor Es que Lo mismo Vuelvo a decir lo mismo Que eras pues eso Su preferida Que eres Que te quiere mucho Que te manda todo el amor y cariño ¿Tu madre se sigue viva? Sí Es que como que también le manda Como recuerdos a ella Me la muestra Me muestra Me muestra tu madre ¿Hay algún niño pequeño? ¿Tienes algún niño pequeño? ¿Hay algún niño pequeño en la familia? Sí ¿Hay algún niño que tuviese pequeño contacto con ella? ¿Tienes algún niño así? Puede ser mi sobrino que vive en su casa Veo un niño pequeño también Sí Sí Además veo un niño O sea es niño varón Es varón Es varón Le veo jugando perfectamente con juguetes Arrastrándolos por el suelo Es que se me centra eso En toda la familia En vosotros Y no me dice más la mujer De ahí no soy capaz de sacarla Que os manda todo su cariño Su amor También para tu madre Y que bueno Que siempre haber sido Haber dado un poquito de lata a veces Vale Así que A ver muestra más Me dice como que adiós Que desalegra de haber hablado contigo De poder haber hablado contigo Vale Y yo bueno Pues damos gracias La despedimos ¿Cómo se llamaba? La mujer Muchísimas gracias Norma Norma Que nombre más bonito Sí Vale Pues despedimos a Norma A todos tus guías Tus maestros Muchísimas gracias Y gracias a ti Melisa Por permitirme conectar con tu No gracias Vale Muchísimas gracias Nada a ti Vale Yo Me voy a despedir ya ¿Vale? Porque más de una hora No me gusta estar Recibiendo información Y bueno pues Os quiero dar las gracias a todos Por Por permitirme hacer prácticas con vosotros Por todo vuestro tiempo Y la verdad es que bueno Pues gracias también a Sabrina A José Luis Por fomentar este tipo de sesiones Que bueno Que al principio a todos nos da mucho miedo Las vamos haciendo Nos vamos enfrentando a nuestros miedos A los ridículos escénicos Y bueno la verdad es que van saliendo bien Y nada Muchas gracias a todos Os animamos a que sigáis participando En estas sesiones Porque estas sesiones No serían también sin vosotros No serían posibles Así que muchas gracias Por vuestro tiempo Vuestra dedicación Gracias Por estar aquí Que tengáis todos Un buen día del trabajador Tanto los que trabajéis fuera Como los que sois amos de casa O amos de casa Que ya Los chicos también trabajan en casa Y felicidades A todas las madres para mañana Que tengáis un buen fin de semana ¿Vale? Un besito a todos Muchas gracias Muchas gracias Gracias Adiós Igualmente Besos Adiós